Las campanas suenan tristes, como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, y esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos, y la desesperación. Más cuando creer a Dios, no deben llorar, porque vivimos hoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo era sin mirar, para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es. Más cuando creer, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que temer, su esperanza es la abajosa, en la gran resurrección. Más cuando creer, pues pasó de muerte a Dios, no deben llorar, porque vivimos hoy en Cristo el Señor. Cristo el Señor será un leve dormir y un eterno despertar, porque la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá, Cristo me recibirá. Yo voy caminando, hasta llegar al cielo, ver a Jesús hermano, es mi mayor anhelo. Las profecias se cumplen, otras se irán cumpliendo, hasta que llegue el día, que yo con vos lo espero. Amén. Espero verle, contemple su rostro, gozame en su presencia, por la eternidad. Amén. Vivir con Cristo, sin llanto ni tristeza, será un hermoso día, que yo con vos lo espero. Cuando se llegue el día, que muchos esperamos, cuando Cristo aparezca, seremos levantados. A la fina trompeta, oiremos el llamado, y en un abrir de ojos, seremos transformados. Amén. Espero verle, contemple su rostro, gozame en su presencia, por la eternidad. Amén. Vivir con Cristo, sin llanto ni tristeza, será un hermoso día, que yo con vos lo espero. Espero verle, contemple su rostro, gozame en su presencia, por la eternidad. Vivir con Cristo, sin llanto ni tristeza, será un hermoso día, que yo con vos lo espero. Será un hermoso día, que yo con vos lo espero. Esta noche, el tema del servicio es, el Salmo 116, 15, y es el tema del mensaje. Estimada es, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. ¿Cómo puede ser la muerte estimada? ¿Cómo es que la muerte puede ser apreciada? How can death be something precious, something esteemed? La muerte normalmente es temida. Es evitada a todo costo. Es dolorosa y es lamentable. Death is usually feared. It is avoided at all cost. It is very painful and sorrowful. Sin embargo, oiga bien, la Palabra de Dios muchas veces desafía la sabiduría convencional y la lógica humana. However, God's Word many times defies conventional wisdom and human logic. Aquí en el Salmo 116, versículo 15, encontramos lo que algunos llaman una paradoja. En Psalm 116, 15, we find what some refer to as a paradox, or a paradoxical statement. Una paradoja, dice el diccionario, es algo que está fuera de la común opinión. Y el sentir de los hombres que parece estar en contradicción consigo mismo. Piénselo. Paradoja, according to the dictionary, means a statement or declaration contradictory or opposed to common sense or popular opinion. And yet, perhaps true. La explicación es sencilla. The explanation is simple. Oiga bien esto. Nuestra actitud hacia la muerte es en base, en gran parte, a la fe que tengamos. En qué, o más bien dicho, en quién tengamos la fe puesta. Antes que nada, quiero recordarles, hermanos, que la Biblia dice que Dios no nos creó para morir. Dios no nos creó para morir. Él nos creó para morir. Dios nos creó para vivir. Nunca fue parte de su plan cuando creó al ser humano que muriera. It was never his plan when he created the human being for his creation to die. Todo lo que hizo Dios, todo lo que hace Dios es perfecto. Everything God made, he makes perfect. God makes no mistakes. Dios hizo al ser humano a su imagen, y por lo tanto, lo hizo un ser eterno. God made mankind in his own image, and therefore made him an eternal being. Dios creó y puso a Adán y a Eva en un ambiente perfecto, para que vivieran ahí por siempre. He placed man and woman in a perfect environment. It was God's plan for Adam and Eve to live there forever. Hasta que desobedecieron. Hasta que pecaron. Y su pecado trajo consigo la condenación, y oiga bien, la muerte. Romanos capítulo 5 y versículo 12, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es por eso que la muerte es tan dura de aceptar. Es una copa tan difícil de beber. En Mateo 26 y versículo 36, vemos lo duro que fue para nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26, versículo 36, That's why death, I'm saying that death is so hard to accept a cup so hard to drink from, like it was for our Lord Jesus Christ. And his words are in Matthew 26 and verse 36 through 44. Dice la Biblia, Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto, que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oiga, este es nuestro Señor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vela conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la, sin que yo la beba, hágase. Tu voluntad. Aún para nuestro Señor Jesucristo, saber lo que le esperaba, la cruz, los clavos, el sufrimiento, pero sobre todo la realización de que tendría que cargar con todos los pecados de la humanidad, y ser separado del Padre, fue algo humanamente agonizante. Even to our Lord Jesus, knowing that what was before Him, the cross, the nails, the suffering, but most of all knowing He would have to bear all of our sins on the cross and be separated from the Father. It was humanly agonizing. Sí, Él era Dios. Podría haber llamado a una legión de ángeles a que bajaran, y le ayudaran, y lo hubieran hecho inmediatamente, con dar una orden. Pero decidió morir por usted y por mí. Porque, oiga bien, también era hombre. Y la Biblia dice que sufrió la muerte. En Isaías 53, nos dice la Biblia los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oiga lo que dice, angustiado, Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció, y no abrió su boca. Yes, He was God. Yes, He would have called a legion of angels to come to His aid, and it would have been done at His word, at His command. But He chose to die for you and for me. You see, He was also a man, and He suffered death. La Biblia dice que las mujeres que le seguían, mientras lo llevaban al Calvario, su madre y otras lloraban. The women who followed as they took Him to Calvary, his mother and others wept. Dice la Biblia en Lucas 23, 27 al 28, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por Él. Pero Jesús vuelto hacia ellas, y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Ven lo que ellos no reconocían, lo que mucha gente, el día de hoy, no reconocen, es que Cristo conquistó la muerte, y el infierno, al morir en la cruz. You see, what they didn't realize, and what a lot of people nowadays, still don't realize, is that Jesus conquered death and hell, by dying on the cross. Y Él nos ofrece, no solo el perdón, de pecados, y la salvación del infierno, sino también vida eterna, solo por confiar en Él, para ser nuestro Salvador personal. He offers not only to forgive us our sins, and save us from hell, but also eternal life, to give us eternal life, just by trusting Him, to be our personal Lord and Savior. Y cuando alguien invita, oiga bien esto, cuando alguien invita a Cristo a entrar en su corazón, para salvarle de sus pecados, no solo su destino cambia para siempre, sino también su actitud cambia. Su perspectiva, en cuanto a la vida y a la muerte. When someone invites Jesus, to come into his or her heart, to save Him from his sins, not only does their eternal destiny change forever, but their attitude changes only, also their perspective about life and death changes. Esa es la fe que tenía mi papá. Eso fue lo que Él hizo. Que lo cambió. Lo transformó. Y esa es la razón, porque esta noche, no es una noche de congoja, de lamentos y tristeza, sino una celebración de una graduación. Una celebración de su vida, de su testimonio como cristiano, y su graduación al cielo. That's the faith that my dad had. That's what changed him, made him a better man. And that's the reason that tonight, it's not a night of regrets or sorrows, but rather a celebration of his life. His testimony as a Christian, and his graduation to heaven. El apóstol Pablo escribió, varias, en varias de sus epístolas, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso, para guardar mi depósito para aquel día. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque dijo al terminar su carrera, yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, su venida. Mi papá, acabó su carrera. Y la acabó fielmente. Guardó la fe. Hace el domingo pasado, me tocó dar su diezmo, y su promesa de misiones. Ya después de que él ya estaba en la presencia del Señor. Last Sunday, I had the blessing of giving his tithes, and his faith promise missions. Even after his death. I remember he told me in the hospital, don't forget to give my tithe. Me dijo en el hospital, no se te olvide de dar mi diezmo, y se me olvidó. El primer domingo del año. Y este año pasado tuvimos una campaña de mayordomía, y mi papá prometió quinientos dólares. This year we had our stewardship campaign, and my dad promised five hundred dollars. And he got that stimulus check. So he gave over a thousand dollars. Leyó ese cheque que dieron en el verano, y dio mil dólares hacia el edificio. Todas sus promesas que tenía que hacer, las cumplió al Señor. All the promises he made to the Lord this last year, when it comes to giving, he fulfilled. Even after his death, he gave his tithes. Aún después de su muerte, dio sus diezmos. Mi papá acabó su carrera. La última vez que tuvo salud, salió a ganar almas, y ganó dos almas. The last time he was healthy, he went out soul winning, and he won two souls to Christ. That is a testimony that's worth imitating. Ese es un testimonio que es digno de imitar. Que usted y yo, yo le digo al Señor, Señor, permíteme a mí, acabar la carrera fiel. Que yo no me eche para atrás. Que en el desánimo, que cuando las cosas no marchan bien, que cuando las cosas no salen como uno quiere, no le dé la espalda a mi Señor. Sino que termine. Que termine siendo fiel. Y aprecio mucho eso de mi papá. I appreciate my dad and finishing his race. And being faithful up to the end. And I can just hope and pray that the Lord allows me to be faithful in my race. And to finish, to finish keeping the faith. And fighting the good fight. Like my dad did. Amén. 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 You see, when someone gets saved, when someone is born again, they know they're saved. They know they're on their way to heaven. And it no longer matters so much how you feel, but what you know. ¿Tiene usted este conocimiento? ¿Alguna vez le ha pedido a Cristo que entre a su corazón y le perdone de todos sus pecados? ¿Tiene usted esa victoria en Cristo? Si usted nunca ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿por qué no lo hace hoy? Este mensaje se está grabando y ¿sabe por qué estoy predicando el Evangelio? porque yo sé que mis tías ahorita me están viendo y primos y parientes que mi papá se fue con una carga en su corazón. Y la última vez que estuvo con nosotros en casa me decía ¿cómo quisiera que tus tías aceptaran a Cristo como su Salvador? Que conocieran al Cristo que yo conozco. Amén. Y yo oía cuando les hablaba por teléfono. Tías si están viendo esta grabación yo estaba escuchando cuando él hablaba. Y yo sé que a veces era algo directo y algo duro. Quizás no les gustaba mucho. Una cosa me comentó mi papá dice la vez que fui para allá y estuve con ellos quería empezar a hablarles y empezaban a salirse del cuarto y a irse uno por uno. Quizás uno o dos se quedaban a escuchar. dice porque yo quería hablarles de Cristo no iba nada más a visitarlo no más para verlos. Él también fue hizo el viaje hasta allá hace dos años porque quería ver a su hermano antes de que su hermano muriera. Tenía una carga por su familia. Y si ustedes tíos y tías me están viendo ahorita y algunos de ustedes primos la fe que tenía mi papá era una fe real. y el deseo de su corazón de que ustedes conocieran al Cristo que él entregó su vida en 1991. Yo sé que ustedes también vieron el cambio en su vida y quizás pensaban como muchos piensan bueno ¿por qué cambiaría de religión? No el ser salvo no es una religión lo que tiene el cristiano no es una religión es una relación personal con Cristo. Si yo creo que si mi papá su cuerpo que está aquí está vacío porque el cuerpo nada más es el tabernáculo pero si él pudiera hablar en ese momento les diría a ustedes acepten a Cristo. Crea en él para tu salvación y él te salvará así como lo hizo conmigo. I believe my dad if his body which is an empty vessel could get up right now if his mouth could speak right now he would say do it believe on the Lord Jesus Christ and ask him to save you and he'll do it just as he did it with me. Si la muerte es difícil de aceptar cala duele somos seres humanos tenemos sentimientos ahorita que trajeron el cuerpo de mi papá y abrieron el ataúd volteé a ver a mi esposa y me salieron las lágrimas y le dije tengo que recordarme que él ya no está ahí ya no está ahí está con el Señor Amén I had to remind myself this afternoon when they opened the coffin and I saw him he's not there any longer that's just the empty vessel where his soul lived for almost 85 years he's with his Lord now podemos estar seguros hermanos adonde vamos después de la muerte y también podemos saber donde están nuestros seres queridos que hayan puesto su fe en Cristo y cuando sabemos estas cosas oiga bien el Espíritu Santo de Dios nos consuela con el conocimiento de las promesas de su palabra que nos dicen que somos de él y que hay un lugar preparado para nosotros en el cielo Amén yes death is still hard to swallow it still stings it still hurts we're human we have feelings but we can know for sure where we're going where our loved ones who place their faith in Jesus Christ are and when we know these things the Holy Spirit of God comes and comforts us along with the knowledge of the promises in his word that tell us that we are his and that we have a home waiting for us in heaven estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos quien dice eso Dios Amén precious in the sight of the Lord is the death of his saints who says that the Lord God to him death it's only a transition para nuestro Dios la muerte solamente es una transición y su Biblia dice que para el creyente es un abrir un cerrar y abrir de ojos for the believer it's just a moment of closing your eyes and opening your eyes again in glory that's what it is por eso es algo estimado por eso es algo precioso y por eso deberíamos darle gracias a Dios y gozarnos en la promesa del cielo that's why it's something precious esteemed because it is a motive of celebration of rejoicing in God's promises the promises of heaven la promesa del cielo hermanos mi papá está con el Señor si usted no tiene esa seguridad entreguele su vida a Cristo hoy no espere más tiempo vamos a orar Señor te damos gracias 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 por ver el video.